Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin giro. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando, querubín. ¿Cómo le va, Otormine? Muy pero muy buenas noches. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Buenas noches. Todo tranqui. Bueno, primero que nada, la alegría que nos dio a todos los compañeros de Pasión Tricolor, el saber que estás ya en la recta final de tu recuperación de esa lesión complicada de ligamentos cruzados y que en las últimas horas ya pudiste entrenar, que es lo que más ansía, me imagino, un jugador después de tener una lesión de esta. Sí, la verdad que sobre todo contento, ¿no? Por volver a poquito ahora, ya cada vez un poco mejor. Con más confianza y contento por estar de vuelta con el equipo. Bueno, ¿qué fue lo que específicamente hiciste en estos días? Digo, ¿cómo es que desde la sanidad te dicen, bueno, ahora vas a empezar a hacer este y tal ejercicio, ahora vas a empezar a entrenar de esta manera? Sí, nada, lo primero fue que cada día ya te evalúan un poco, van viendo cómo estás. Y bueno, lo primero fue que antes de ayer yo estaba ahí entrenando y ya había terminado realidad. Y hablé con el cuerpo médico ahí y le digo, oh, mirá, si se puede patear, puedo tirar unos centros, porque estaban tirando centros en el equipo. Entonces agarré y bueno, le dije y me dijeron que sí, que ya, porque lo que están probando ellos es que nos metamos a poquito, visten los reducidos, hagamos apoyo. Y me dejaron, y bueno, y ya entre chabas y todo, dijeron que ya empezamos a meternos a poquito. Y bueno, sí, cuando me lo dijeron, me dijeron ayer vos van a entrar con el equipo, me puse re contento. Y también junto con Facundo Waller, que has permanecido con él, y también junto con Guzmán Corujo, este lapso de tiempo de recuperación, que entre los tres me imagino que fue más fácil, porque una cosa es hacer la recuperación solo y otra cosa es hacer la recuperación con compañeros del equipo que la van llevando y apoyándose cada uno, ¿no? Sí, claro. Bueno, entre Guzmán y Paco, la verdad, fueron, bueno, para Guzmán va cuatro meses, pero en estos seis meses casi ya se formó, viste, una amistad muy grande, porque estamos todos los días juntos, hacemos todos los trabajos juntos, vamos a la clínica juntos, hacemos todo, la verdad, siempre apoyándonos, si a uno le duele algo, y bueno, te da para adelante. Y la verdad que fue, en estos seis meses, los cuatro de Guzmán siempre han sido un buen apoyo de esos dos. Lea, ¿y cómo has visto a Nacional en este tiempo que has estado afuera justamente por lesión? ¿Qué es lo que tenés para decir? Y bueno, digo, todos sabemos que la base se ha marcado, que así es lo mismo lo que implementa el cacique, viste, de marcar mucho el juego. Y bueno, sí, a pesar de las malas personas que tuvimos, como en la Libertadores y eso, son cosas de fútbol, pasa, pero la verdad que el equipo siempre está fuerte, siempre está unido, y por malos problemas que haya, siempre, algún problema va a haber. Y a veces se pierde un partido y es todo complicado, porque cuando venís de ganar siempre, se complica, viste, es normal que todo cambie un poco. Y bueno, la verdad, siempre, muy bien, el juego siempre se mantiene igual, en la línea muy marcada, hay jugadores que se destacan mucho, y bueno, manda poco. Y también lo usé un poco más para, también yo, mirar los partidos y ver si en algún momento tengo que volver, yo tengo que aplicarme a eso, y la verdad, hacía eso más que nada. Leandro, ¿y qué te ha dicho la sanidad? ¿Para cuándo estimás que vas a poder estar a la orden del cacique en esta, bueno, recta final de la recuperación? Y bueno, mucho, con el doctor Arzuaga hemos hablado, y él dice que para el mes que viene tendríamos que estar haciendo fútbol, ya. O sea, que eso ya sabría, más o menos, estar a la orden. Pero, como yo he dicho muchas cosas, y he tenido muchas respuestas buenas, y otras que me dicen para que lo vea un poco, esto no es mucho matemática. Esto es, bueno, mañana te sentí bien, capaz que mañana te sentí un poco que te duele. Esto va cambiando mucho, la rodilla, la lesión esta. Y bueno, es lo más, tenés que acostumbrarte, aguantar un poquito el dolor a veces también, y la llevás. Pero, ahora no hice en octubre, pero también puedo estar antes, yo me siento muy bien, por suerte, cada día de entrenamiento, digo, lo disfruto con todo, porque seis meses afuera, me lleno de estar en muchos fútbol y a la nacional. Pero también me focalizo en poder estar bien. ¿Y qué expectativas tenés vos, Leandro? Recién dijiste, bueno, espero que antes, digo, de meterte de lleno en el primero, o bueno, sabés que vas a necesitar algún tiempo de por ahí, de tener partidos en tercera para ponerte bien. Yo, la verdad, mi objetivo cuando me lesioné fue terminar este año por lo menos jugando, no sé si en primera o en tercera. Es algo que dije, que lo he hablado con mucha gente, jugar en primera ahora, como está el campeonato que está, la verdad está complicado, porque hoy estamos segundo. En ese tema no es complicado, pero se complica, son las últimas fechas, se va a seguir más o menos en el clásico para nosotros. Y bueno, yo creo que ahí va a ser muy difícil estar en el plantel, porque un plantel que viene jugando ya va a ser seis meses juntos, salimos campeones de la apertura. Es difícil entrar en eso, pero bueno, yo voy a entrenar para poder estar, que casi que me da la chance y la voy a aprovechar. Pero tal, si tengo que jugar en tercera, también lo voy a hacer, porque esto es fútbol y yo tengo que agarrar fútbol. Tengo que mantenerme a ritmo. Claro, sí, eso es fundamental. Después también hay algo que siempre nos dicen los entrenadores, nos han dicho también los profes y los propios jugadores que han sufrido alguna lesión en su carrera de rodilla, que cuando vuelven, tienen que estar muy fuertes de los musculares, porque a veces, si bien no tiene nada que ver con la rodilla en sí, pero hay veces que los músculos se resienten y a los futbolistas les cuesta mucho volver y cuando vuelven tienen alguna lesión muscular. Me imagino que esto lo tenés recontra sabido y te lo han transmitido los profes para, bueno, fortalecer lo más posible toda la parte muscular, ¿no? Sí, yo, bueno, viste, lo hablaba con el cuerpo técnico, con los doctores, también con compañeros que le ha pasado. Que tal, después de tanto tiempo que el músculo ya se ha acostumbrado a otra cosa, es complicado volver. A veces, viste, que yo lo hablo mucho con Humán y eso. Yo hoy en día, que por suerte ya estoy entrenando ahí con el equipo, ya quiero que sea mañana para volver a entrenar y volver a hacer algunas cosas. Todos los días estoy, como que tengo esa ansiedad, esa ansiedad, viste, de estar todos los días con el equipo, de entrenar, porque ya tengo ganas de ser reducido, aunque no puedo. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, eso es lo que también le pasó a Barcia. Recuerdo en su momento que nos decía que a él le ganaba la ansiedad, ¿no? Sí, claro, pero también, viste, por ejemplo, el cacique, cacique me dijo que después de esto tenés que afrontarte porque podés tener algún desgarro o algo de eso porque no estás acostumbrado. Claro. Capaz que no, ¿eh? El equipo también va mucho en lo que hagas, porque él me dijo, mirá que ahora cuando vuelvas no te pongas como loco en querer hacer todo ya, querer hacer lucir todos los días. También eso, viste, que a veces todos quieren mucho ya y terminamos jodiendo con nosotros. Sí, 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 totalmente. Me imagino que la familia, los amigos clave, ¿no? En esta etapa donde no es fácil para un jugador estar seis meses parado. No, sin duda, la familia siempre está ahí, siempre apoyándome, amigos también. Y bueno, la verdad que por suerte los hinchas siempre me están escribiendo, a veces les subo una foto, me ponen cuándo vuelvo, siempre me están preguntando constantemente cuánto me falta. Y eso me pone contento. Pero también lo bueno es lo del equipo. Sí, sí. Me ha pasado que el equipo me apoya mucho, que el otro día cuando volví a entrenar algunos me estaban bien leas, viste, y entonces me ponía muy contento de eso. Y bueno, esas cosas que para algunos son básicas y que no nos toman ahí, yo lo aprecio mucho, lo que me han dicho compañeros, muchos me han hablado, muchos de los que les ha pasado la última lesión. Me están preguntando constantemente cómo estoy. Ayer, bueno, la que me quedó, que todos sabemos que es muy buena persona y siempre estaría pendiente de todo, papelito, me agarró, vino, me agrazó y me dijo, estoy contento que esté acá, me dijo. Qué lindo. Y la verdad que eso, viste, me deja algo ahí, me deja pensando, viste, no solo por el fútbol, sino por todo. Sí, sí, sí. No, lo que siempre hablamos, los líderes positivos, ¿no? Esos líderes de los planteles, hombres con experiencia, en este caso Seba Fernández, que te da ese mimo y que es importante para un jugador, como el mimo que te da el hincha en las redes, que eso, como recién lo estabas destacando, lo valorás mucho. Así que, bueno, de alguna manera también nosotros quisimos sumarnos a esos mimos, Leandro, y, bueno, queríamos sacarte para darte el vamos arriba, que ya falta menos, y, bueno, para saber cómo estabas y que el hincha te puede escuchar. Bueno, muchísimas gracias, y, bueno, mandamos un saludo también para el chanel, y vamos arriba del bolso. Somos Pasión Tricolor. 1010M. Sintiendo.